Su caminar Pero sucede que en la intimidad Nadie imagina Que ella es candela Candela Su piel morena lleve sus caderas Algo que te enreda, she's very hot Sus labios te ganan un sabor que envicia Sus suaves caricias te conquistará Algo discreta todos la respetan Pero sucede que en la intimidad Nadie imagina Que ella es candela Si tu la vieras Sexy, tu buena Alirón crazy Ella es candela ¿Quién le diría que detrás de su antifaz Hay un derroche de sensualidad? Sexy, tu buena Alirón crazy Ella es candela Hay quien presume de ser candela Y a la hora de la verdad no es tenna Que pena Sexy, tu buena Alirón crazy Ella es candela Sexy, tu buena Un poquitico crazy Candela Y a la hora de la verdad no es tenna Sexy, alirón crazy La candela Su caminar habla de su elegancia Pero su alma es farandulera Sexy, alirón crazy La candela Mucha cuidado con las apariencias Con esa niña De que te enreda, te enreda Sexy, alirón crazy La candela Y camina como cocina Así que encienda el fogón Que la mesa está servida Y como cocina Aguajero Y es que se puede ser todo una dama Y a la vez coqueta Ella es candela Nadie puede imaginarse Que esa muchacha es candela Ella es candela Candela, 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 candela Ella es Ella es candela Nadie la puede apagar Porque ella es Sexy Alirón crazy Ella es candela